Música Hola chicas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Gabriela Evy, alias TheVKing Y si no te suscribiste a mi canal, te cago a besos En esta ocasión, ya que soy una persona muy viajada Demasiado viajada Moto de mierda Bueno, en este caso voy a hacer un vlog Un vlog con B corta Se imaginarán, de Francia, de París No hacen los vloggers, generalmente Que se van a Tailandia, que se van a comer especias Como Marley, no Este vlog va a ser del barrio de mi infancia José León Suárez Así que les invito, yo voy a Mostrar varios sectores Y lo que necesite ser comentariado Lo voy a comentariar Me alegra que se entienda en demasía Bueno, esta es la Plaza Roca Tenía el secundario a juntarme Me juntaba con mis compañeros Voy a charlar un rato antes de entrar a la colecta A la moto de mierda Cosas características de esta plaza Es que Lombú, que era donde nos juntábamos Que los pibes que empezaban a fumar a esa edad Estábamos hablando de 14, 15 años Es re loco eso Y una de las cosas características de esta plaza Que nos marca a toda la gente del Partido de San Martín Es el tanque de agua Que todos flasheábamos Que era la nave de invasión extraterrestre Que tiró un rayo y se congeló Y esas cosas Flasheábamos esas cosas de chiques Esta plaza, en Plaza Roca Es donde se grabó el robo del siglo Que es la escena donde está Peretti con Franchella Siete metros, diez centímetros De la alcantarilla al robo Era el mejor de la clase siempre La característica particular por qué yo grabé La heladería desde esa visual Desde la esquina Era porque Yo trabajé en esa heladería Junto con todo Un grupo de chicos que Gay y bisexuales era Era un quilombo Saladería La verdad que fue una época muy linda La curábamos mucho Desde las once de la mañana Hasta las una de la mañana Yo era la encargada Imagínense lo que era eso O sea, yo estaba desde que se abría Hasta que se cerraba Cuestión que Lo que hacía la esposa del dueño Era se paraba en esa esquina Ella había sido madre recientemente Entonces se paraba en esa esquina Con el cochecito Hacía de cuenta que salía a pasear A la hija Y se paraba en esa esquina A ver A supervisar Si nosotras Estábamos trabajando Nos estábamos arrancando la concha A todo esto Hay una situación muy particular En las heladerías Las heladerías Ustedes se dieron cuenta Están rodeadas de espejos Entonces Nosotres Entrenábamos la vista Porque por ejemplo Sabíamos que si nosotros Mirábamos ese espejo Veíamos a la persona Que estaba llegando Del otro lado Entonces Claro Nos hacíamos los boludos Y en un momento Agarraba Y decía Está la alemana en la esquina Otra vez chusmeando Háganse que labura Decían Y claro Nosotros no mirábamos Para lo de la esquina Lo que hacíamos es ver Al espejo Que daba hacia la esquina Entonces la mina Nunca se daba cuenta Que nosotros la veíamos a ella Bueno Esa es la casa de fotos Donde yo trabajé 2004 Todavía se revelaban fotos Y qué pasó Una vez Yo en esa casa de fotos Era tan insegura Que me transpiraban mucho Las manos Y bueno Cuestión que Hay una parte Donde vos tenés que sacar El rollo O sea El film Del rollo Para ponerlo En la reveladora Que era un tanque gigante Donde vos lo ponías Nunca le tenía que dar la luz Los nervios Agarré Y saqué el rollo De ahí lo puse En la bobina Para que vaya Al tanque gigante Y qué pasó Mi sudor Fue tan tóxico Que agarró Y las dos presillas Que vos ponés Que son ginsitas adhesivas Por el sudor Perdieron la adhesividad Y quedaron los rollos Los filmicos Enganchados Ahí cuestión Que hubo que abrir la máquina El tanque Para sacarle el enganche Y bueno Se terminaron velando los rollos Se dan rollos De vacaciones De personas Imagínense Perder las fotos De las vacaciones De la gente Esta es la plaza De los trabajadores Acá venía Yo no recuerdo Tenía 10, 11 años Venía Tipo Terminaba de hacer la tarea Y iba al colegio a la mañana Terminaba de hacer la tarea Y me ponía en la maca Tipo 5 de la tarde Con el 8 de la noche 7 Estaba 3 horas Amacándome Y mirando en la nada misma Mirando un árbol Miraba la copa de ese árbol La verdad que yo no Me pongo a pensar La verdad que no tenía Muchas amistades Recién empecé a cosechar amigos A los 11 años Puse amigo con un chico Y a mí no me importaba Ya me importaba Que la pasaba bien Y que nos gustaba dibujar Y nos gustaba Disney Y bueno Creo que habíamos empatizado Justamente porque Él era gay Lo que pasa es que Él lo tenía más claro Y más asumido Pero nunca hablábamos del tema Porque éramos chiquitos todavía Y después Mi grupo de amigos fuerte Fue el de los 12 años Que con ellos seguimos hasta Yo ya estaba en la facultad Y nos seguíamos viendo Esta plaza Era el único lugar Donde compartíamos cosas Con mi viejo Mi viejo nos traía Se ponía a escuchar el fútbol Y nosotros nos poníamos A pelotudear en los juegos Y acá también A esta terraza También me venía A reflexionar Un montón de cosas En esta calle Jugaba a la pelota Yo Sí, sí, sí Jugaba a la pelota Bueno, acá tengo Mucha colección de manga Que vengo juntando Desde mi niñez Después tenemos Mangas de Saint Seiya Slayers Después tengo dibujos míos Todo lo que yo dibujaba Acá Mi infancia Adolescencia Todo esto son dibujos Calendario de Beyoncé Sí, 2008 Estas son Todas historietas Que me mandaban Vamos a ver si tenemos Algunas Separadas por series Porque encima Tenían temporadas Esto lo dibujé En Paint Miren este Scorpion Hecho con Paint En el Windows 3.11 Miren lo que es Mi fanaticismo Por las Spies Que bueno Que cada cosa Cada recorte Que salía Cada situación Que sucedía Yo agarraba Lo cortaba Acá tienes Para los espectáculos Hasta que Bueno Jerry se va Del grupo Entonces ahí La tapa Bueno, acá se fue Jerry de hecho Cuando salían Las películas de Batman Cuando salía Tarzan Imagínense En el año 98 Fue esto Esto de Shakira Fue sacado De una Pepsi O sea Yo me compré Una Pepsi Saqué La etiqueta Y lo tengo acá pegado Bueno Mis primeras prácticas Intensivas De inglés Fue con las letras De agua Yo me iba A un locutorio Me las imprimía Y con esto Estudía La verdad que A mí Yo no le doy Mucha pelota A las letras De las canciones Salvo que me atraiga Mucho la canción Y ahí Me fijo En qué se trata Esto es cuadro De las Spice Girls Que me lo compraba En la puerta Del secundario Bueno, acá no se ve Porque está todo oscuro Pero fíjense Que tengo todavía Los VHS O sea Gracias a esto Sobreviví A mi infancia Bueno, no sé por qué Está tan oscuro Pero por ejemplo Abrimos la sirenita Y miren lo que tengo O sea Entienden Gati Video Disney Gizni Y el VHS Esto es lo que tengo Bueno, esa es la puerta De la escuela Número de 50 República Oriental De Uruguay Donde yo Dice la primaria El establecimiento De al lado Que si vemos ahí arriba Hay como una terracita Es el Jardín de Infantes Donde yo también fui ¿No saben quién fue ahí también? Beto César Sí, porque Beto César Es de José Lanzuárez Y vivía a media cuadra De mi casa De hecho Era amigo De mi tío Cuentan las leyendas Que le hacían bullying Estuve viendo en un rato A este A este sin cuello Pseudo cómico Cuentan las leyendas Porque la hermana De mi amiga Fue al secundario Del primario Con Fedeval Y que a Fedeval La terminan Hacían mucho bullying Entonces Es muy loco Porque vieron Que hay como un mito Que dice De hecho son re parecidos Que Beto César Es el padre De Fedeval Entonces es como decir Bueno Hasta en eso se parece No mis tíos Mis tíos no les hacían bullying Creo Bueno ahí estamos llegando A la parroquia Inmaculada Concepción O Irmaculiada Concepción Como ustedes le quieran llamar Ahí es donde realicé Todo lo que fue Acción Católica Fue como mi despertar De todo Despertar sexual De lo que sea No porque haya agarchado Con alguien de Acción Católica Sino porque Directamente Fue justo en la etapa Donde yo Bueno Tuve un grupo De contención Más gente grande Porque mis amigos De hecho tengo amigos De todavía Acción Católica Fue el primer grupo Católico En realidad fue el primer grupo De amigues Que les conté Que me gustaban los tipos Sí muy loco En plena iglesia Encima Fíjense la locura En realidad Vengo acá Y justo ahí Traje la mochila Que tiene el pañuelo verde Acá me van a rajar a la mierda Así que están todos los curas Durmiendo la siesta Y la verdad Que fue más allá De todo El bodopi Que puede llegar a ser Una celebración De minza Y todo eso O sea Uno se crió Con todo eso Y fue parte de mi vida Hay cosas buenas Que rescatás Hay otras que no tanto Por ahí los curas Retrogrados Y todo eso Los casos de abusos Que te enterás Años Muchos años después Encubrimientos Y todo eso Aparte Acá fue el primer lugar Donde yo Di capacitaciones A pibes Adolescentes Y me di cuenta Que me encantaba Dar charlas Y todo eso Me acuerdo Que encima Me agarraba Mi estado de rebeldía Porque había que dar charlas Con respecto a lo que era La biblia Y todo eso Y en realidad Terminaba dando Mitología griega Y ese tipo de cosas Bueno esa casa Que estoy ponchando Fue cuando yo Agarré Y era una época Donde me peleaba mucho Con mi vieja Pero nos matábamos Era una cosa No era que nos agarramos A fin y a fin Sino que todo Eh ida y vuelta Ida y vuelta Y llegó un punto Que no se toleraba más Esa semana Yo Sabía que empezaba a trabajar Sabía que quería irme De mi casa Y tuvimos una discusión fuerte En donde yo le contesté Algo muy groso A mi vieja Que no lo voy a replicar Imagínense para que mi vieja No discuta más Es una usina De gritar Y discutirte Y rebatirte Todo el tiempo Duda Siempre que voy a hablar De la vieja de mierda Esta que voy a hablar ahora Se me corta el video Eh Pasa algo De hecho Estaba ponchando La casa De la vieja Se me desapareció el video Lo tuve que volver a rastrear Cuando yo discuto con mi vieja En ese momento Arreglo Me mudó A una habitación Que se estaba alquilando En una casa Ese día me voy a laburar Y le digo a mi vieja Va a venir un flete A buscar las cosas Que tengo en mi habitación La cómoda Y la cama Nada más Porque no tenía otra cosa No tenía planificado Mudarme Le digo Dejarlos pasar Y así fue Que me fui De la casa De mis viejos Y me fui a la habitación Al alquiler La habitación A la vieja Esta Estuve un año Sin ver Sin visitar A mis viejos Me acordaba que tenía amigos Que se le habían muerto A los padres Y nunca habían llegado A la situación De decir Che se me murió Y no le pude decir tal cosa No le pude decir tal otro Y dije Estos se me van a morir Y yo la verdad No pude conciliar nada Entonces agarré Y dije Bueno Cuando pasó el año Dije Bueno Baje el copete Fui Y le dije Mirá Yo Sobre todo a mi vieja Le digo A vos no te gusta Como pienso yo A mi no me gusta Como pensás vos Lleguemos a un acuerdo Por lo menos No nos matemos Me vuelvo de mis viejos Para después planificar Una mudanza decente O sea comprarme un televisor O lo que sea Y el televisor ya lo tenía igual La vieja esta La que le alquilaba Que sigue viva todavía Me llamaba Me hostigaba por teléfono Diciendo que yo le había robado Unas sábanas Esta vieja tenía unas sábanas Muy de telo Onda La vieja es muy parecida A la de Loco por venir Me llamaba y me decía Te voy a ir a buscar El local de Florida Porque en ese época Yo trabajaba en un segundo Te voy a buscar El local de Florida Y me vas a pagar Las sábanas Que me robaste Una cosa totalmente legal Obviamente la vieja Nunca apareció Yo después dejé De atenderle los llamados Porque dije Esta vieja está rechapa Me quería seguir sacando guita No sé de dónde Dije que huele cosas Putis Bueno este es el secundario Donde yo fui Que parece una fábrica En realidad fue una fábrica Y las vueltas de la vida Significan que Yo estoy viviendo A cuatro cuadras De hecho lo veo Desde mi ventana La escuela secundaria Que para mi fue Una tortura Un horror ¿Qué tan mal dadas Estaban las materias Que yo por ejemplo Detestaba educación cívica Y ahora estoy estudiando Ciencia política O sea no era que no me gustaba La política No era que no me gustaba Las ciencias sociales Sino que no me gustaba Como lo daban Y odiaba ese tipo de cosas Bueno aprovecho para recordarles Que se suscriban A mi canal Que le den like al video Que le den click A la campanita Si les avisa Cuando yo suba un nuevo video Y algo que me olvidé De comentarles Que si lo grave Es que a una cuadra De mi casa Vive un youtuber Que es este SBD sacabollos Eso Bueno esta fue una presentación Un recorrido Los lugares de mi infancia Barra adolescencia Hice también este video Porque hubo gente Que le había gustado El video De diario de trabacleta Así que lo voy a dejar acá Así que bueno Gracias por haberme acompañado Que tengan un muy feliz Fin de semana Chau 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 ¡Gracias!